A otro hecho que estamos dando seguimiento es al siguiente, en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Educación acaba de nombrar a un director distrital del distrito 0903. Entonces, bueno pues, ahora López-Remeístas están opuestos a esta designación. Dicen que no se les puede pasar por encima, que ellos son los dueños de Santiago Rodríguez. Han decidido cerrar, trancar el ayuntamiento de allí. Aquí no lo dejan laborar, profesores, regidores, personas del partido, hablan con relación a lo que ha venido ocurriendo. Llevaron los estudiantes de una escuela a hacer una decoración, a una actividad bellísima que había en el ayuntamiento, en el salón principal. Y esta gente no le permitió entrar. Nosotros creemos necesario la intervención de las autoridades, la intervención del presidente del partido en Santiago Rodríguez, de paliza a nivel nacional, porque este tipo de conflictos no pueden seguir ocurriendo. Ahí puede ocurrir una tragedia y las autoridades no se están dando cuenta. Vamos a ver todo lo que ha ocurrido y vamos a hacer una cronología de los hechos. Sí, así es. Bueno, como bancada del PLD, nosotros no estamos de acuerdo a que hoy se cierre este ayuntamiento. Además, es decir, es que el ayuntamiento no pertenece a un partido político, pertenece al pueblo en general. Porque no solamente vota el PRM, no vota el PLD, no vota la fuerza del pueblo. Votamos la comunidad en general, porque la mayoría de nosotros que hoy estamos aquí, que puede observar que está cerrado. Somos maestros. Aparte de ser heridora, yo soy maestra y también formo parte de la actividad de educación artística que hoy se iba a realizar aquí. Lamentamos, lamentamos, de hecho, aparte de todo esto, que hoy se esté dando esta situación a estos niños que hoy los padres gastaron demasiada energía, demasiado tiempo, dinero, para que hoy esos niños estuvieran aquí realizando esta actividad tan bonita. Las muchachas que anoche se fueron a las 9 de la noche o 10, estaba doña Solangi, que es la técnica de educación artística, con un grupo de maestras decorando, donde también tienen un desayuno preparado, todo esto es dinero, dinero gastado, tiempo y energía para que hoy quedara esta actividad bien bonita. Bueno, la verdad es que llegamos en la mañana de hoy aquí a estas instalaciones del Palacio Municipal de Sabaneta, a una gran actividad artística en el cual los niños y niñas de las diferentes escuelas de la zona urbana y rural estarían presentándose. Como tú puedes ver, encontramos la puerta del Palacio Municipal cerrada con una decisión política de la dirección política del PRM. Es una vergüenza que en nuestro país al día de hoy ocurran este tipo de cosas. El Palacio Municipal es una institución pública que brinda servicios. El Distrito Educativo 0903 está en el segundo nivel, el cual desarrolla sus actividades y brinda una serie de servicios. Es una pena que ellos estén reclamando este tipo de protesta en contra de la designación de la nueva directora del Distrito, Doña Milagro Gómez, la cual ha sido designada como se designan a todos los directores del Distrito del país por una orden departamental emitida por el señor Ministro de Educación. Aquí tenemos el ayuntamiento cerrado. Mire, primero como sabanetero, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Como ciudadano. Y de último como regidor, porque es una posición pasajera. El Consejo no ha dado autorización al cierre de la puerta. El Consejo no ha dado autorización al cierre de la puerta. Una decisión de un partido al que yo pertenezco, que puede utilizarse los estamentos para hacer eso mismo, pero de manera diplomática. No hay que afectar a ciudadanía. El ayuntamiento, aunque estaba en el gobierno de un partido, no es de un partido político, es de la sociedad, es mío, es suyo. Es de cualquiera que vaya a utilizar los servicios públicos que ahí hay. Una indecisión sobre una persona que han nombrado no tiene que afectar al resto. Miren, miren los niños. Tenían una actividad. Una actividad de temprano programada de ayer, los maestros, la tarde entera, haciendo para decorar el salón que estuviera al servicio de la población. Eso no puede ser. Y los demás regidores no aparecen. Bueno, aquí lo que uno visualiza en la población es que se ha cometido un grave error porque las instituciones públicas, como su nombre lo dice, son instituciones públicas. Y los partidos políticos tienen que abstenerse a cierta cosa. Es verdad que pertenecemos al Partido Revolucionario Moderno, pero con ese tipo de actitudes no estamos de acuerdo porque quienes se perjudican son la mayoría y los más humildes. Entonces no apoyamos ese tipo de acciones. El ayuntamiento es una institución pública que se desliga totalmente de lo que es el funcionamiento del Ministerio de Educación. Han amanecido cerradas, pero solamente han amanecido cerradas las puertas que son de aquí, de la tierra. Porque ¿saben qué? Las puertas del cielo están abiertas para esta provincia. Eso es lo importante, que las puertas del cielo nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Y les digo que ustedes no están solos. Ustedes no están solos. Yo no me voy a esconder. A mí me han llamado, quédate en tu casa, no salga, que el parque se está acabando. No, no. Yo soy la directora distrital y voy a dar la cara. Y voy a dar el frente. ¿De acuerdo? Porque yo no he venido a hacer daño aquí. Yo he venido a hacer lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué negarme la oportunidad? Yo he venido a hacer lo que hay que hacer.